Bueno, ya lo veremos, depende ya de dictar un acuerdo al respecto. Evidentemente lo que este gobierno actualmente en funciones, como cuando no lo estaba, lo único que hace es trabajar, seguir trabajando y cumplir las resoluciones judiciales, unas, otras, todas ellas, y seguir, vuelvo a decir, con la suficiente sigilo y evidentemente no interfiriendo, es decir, no interfiriendo en el resto de la vida, lo he dicho creo antes, no sé si la palabra adecuada es no queremos espectáculo, queremos, ya que es un día para la democracia, queremos que sigan siendo días de seriedad, días para la democracia, no vamos a hacer, desde luego nosotros no seremos, nosotros lo único que cumplimos es un compromiso del Parlamento Español, que dijo que se debía de proceder para preservar la memoria, la dignidad de las víctimas, a exhumar del Valle de los Caídos el cadáver del dictador, porque era una exaltación que no cabía en un Estado de Derecho.